En este nuevo vídeo vengo a mostraros cómo gestionar una cámara IP con el protocolo RTSP habilitado a través de un servidor NAS de QNAP para poderla conectar a nuestro dispositivo Apple tipo iPhone, iPad o Mac. Una solución usando virtualización ligera con Container Station que como veréis es súper sencilla y muy muy versátil. Así que nada, si queréis saber cómo realizar este proceso, yo que vosotros, no me perdería el vídeo. Comentar que yo en este vídeo estoy utilizando cámaras EZBIT, pero vosotros podéis utilizar cualquier cámara que tenga el protocolo RTSP, es decir, el protocolo que permite transmisión de vídeo en streaming, habilitado. Como veréis, un proceso que se limita a crear un sencillo contenedor que nos habilita una interfaz web y a través de esa interfaz web ya podemos añadir la cámara directamente a la aplicación casa de Apple. Para realizar este tutorial he utilizado una cámara de EZBIT, concretamente el modelo TY1, una cámara muy polivalente que tiene el protocolo RTSP abierto y que además hace muy poquito o he hecho vídeo aquí en el canal, con lo cual os dejaré el enlace por si queréis echarle un vistazo. Aunque podría haber utilizado para este tutorial el monstruo TWS-H1688X, he preferido utilizar un NAS más pequeñito, concretamente el TS-453D. Un NAS de cuatro bahías que tengo en casa como copia de seguridad y un NAS que también me permite probar este tipo de aplicaciones para poderlos mostrar aquí en el canal. Además, también tenéis review de este servidor NAS de QNAP y os la dejaré enlazada en la descripción de este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es, mediante la aplicación QFinder Pro, conectar a nuestro servidor NAS, en mi caso tiene el nombre de Spiderman, con lo cual simplemente hemos de hacer doble clic sobre él y se abrirá una ventana del navegador que nos permitirá iniciar sesión en el sistema operativo QTS. Introducimos nuestras credenciales de usuario, en mi caso el administrador, y accedemos a la interfaz de usuario QTS5 que es la que tenéis ahí justo en la imagen. Hemos de asegurarnos que tenemos instalada la aplicación Container Station, para ello vamos a App Center y como podéis observar, yo ya la tengo instalada, esta aplicación Container Station, que nos va a permitir crear el contenedor necesario para el tutorial. Abrimos Container Station, como podéis ver yo ahora mismo no tengo ningún contenedor creado y vamos a proceder a crear un contenedor mediante la opción Create. Buscamos la imagen Scripted, utilizando el buscador de Container Station, pulsamos sobre la lupa y hemos de elegir esa que veis ahí, Code Scripted. Esa es la imagen que nos va a permitir controlar nuestras cámaras con HomeKit. Pulsamos el botón Install, la versión dejamos la última y pulsamos el botón Next. Marcamos la casilla de verificación que veis ahí y pulsamos OK. Ahora, a la hora de crear el contenedor, hemos de tener en cuenta lo siguiente. En el nombre podemos dejar lo que queráis, yo voy a dejar Scripted y muy importante, teclear el comando que estéis viendo en pantalla. Voy a procurar dejar dichos comandos en las notas del vídeo para que os sea más fácil y solamente tengáis que copiar y pegar sin tener que escribir. En la opción Entry Point colocáis el texto que os estoy poniendo yo ahí, Docker Entry Point guión bajo sh y luego nos vamos a la opción Avances Setting. Pulsamos ahí y elegimos la opción última, carpetas compartidas y vamos a crear un volumen. Elegiremos volumen from host y pulsaremos ADD. Ahí tenemos que poner la ruta a una de las carpetas compartidas que tengamos en el sistema donde queramos almacenar la persistencia o los datos persistentes de este contenedor que estamos creando. Si queréis saber más sobre contenedores, tenéis un curso de Docker que también os lo voy a dejar enlazado en las notas del vídeo para que os sea más útil. Yo como tengo una carpeta container lo que voy a hacer es dentro de container crearme otra carpeta pero para ello me tengo que ir a la aplicación File Station, pulso container y ahí botón derecho crear carpeta y el nombre de la carpeta va a ser scripted. Pulso aceptar y vuelvo a container station. Entonces ahí ya me va a aparecer la carpeta scripted que acabo de crear, la selecciono y en el punto de montaje tenéis que escribir la ruta que os muestro en el vídeo, barra server, barra volumen. El resto de opciones las dejamos tal cual están. Nos vamos ahora a la red y en el modo de red elegimos host. El resto de opciones no se pueden cambiar con lo cual las dejamos tal cual están. Pulsamos el botón create y ahí vemos un resumen de los valores que acabamos de escribir a la hora de crear el contenedor scripted a través de la imagen que hemos elegido. Ya simplemente hemos de pulsar el botón ok y esperar a que se descargue la imagen y se cree el contenedor. Como podéis ver en la esquina superior derecha tenemos el progreso de descarga de la imagen. Obviamente la primera vez si no la tenemos descargada va a tardar un poquito más y hemos de esperar. Una vez descargada la imagen como podéis ver ya se crea el contenedor de forma automática y aparecerá en la lista de contenedores que tenemos. Ya lo tenemos ahí y ahora para acceder a la configuración de scripted vamos a abrir una pestaña nueva, copiamos la dirección de nuestro servidor NAS, la pegamos en dicha pestaña y el puerto elegimos el 10443. Cambiamos para que sea HTTPS en lugar de HTTP, accedemos a visitar el sitio web aunque la conexión no sea privada, eso da igual porque estamos en local y ahí ya nos aparece la aplicación scripted con la que vamos a controlar nuestras cámaras. Lo primero que vamos a hacer es crear un usuario, en mi caso va a ser JM Ramírez y teclear la password que queramos dos veces. Una vez hecho esto pulsamos la opción login y accedemos a la ventana principal de scripted. Antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí os sigo contando cositas. Antes de configurar la cámara a mí me gusta probar que funciona con lo cual voy a utilizar la aplicación gratuita VLC, nos vamos a archivo y abrir red y fijaos ahí ya tenéis la URL que utiliza el protocolo RTSP para conectar a la cámara y ver vídeo en directo. El formato de URL también os lo voy a dejar en las notas del vídeo para que os sea más fácil. Tecleado esta URL que como podéis ver lleva el usuario y la contraseña que nos tiene que proporcionar en este caso la cámara de EZBiz. Simplemente tenemos que pulsar el botón abrir y si todo está correcto ahí veis la URL del protocolo RTSP y veis que efectivamente se está transmitiendo en directo a través de dicha URL. Un proceso súper sencillo. Bien, ahora nos volvemos a scripted y nos vamos a plugin. Pulsamos sobre la opción install y vamos a instalar los plugins necesarios para este tutorial. El primero de ellos va a ser el plugin RTSP. Simplemente lo localizamos en la lista y pulsamos el botón install asociado. La instalación es inmediata y ya lo tenemos disponible. Pulsamos la opción add device y escribimos el nombre que queramos darle a nuestra cámara. En mi caso va a ser cámara QNAP. Pulsamos el botón create y ahí ya tenemos la ventana que nos va a permitir configurar la cámara. Nos vamos a la opción general y tecleamos el usuario que en este caso va a ser admin para la cámara EZBiz y hacemos clic sobre el botoncito que veis ahí con forma de avión. Pegamos la contraseña de la cámara y nuevamente pulsamos el botoncito con forma de avión y ya por último pegamos la URL que utiliza el protocolo RTSP que es la que comentábamos anteriormente usada con la aplicación VLC. Pulsamos el botón de guardar, esperamos un poquitín y ahí ya tenemos la vista en directo de la cámara de EZBiz pero en este caso ya a través de la aplicación scripted. Nos vamos nuevamente a la opción plugins, pulsamos el botón install y ahora vamos a instalar el plugin HomeKit. Este plugin nos va a permitir usar la cámara con HomeKit. Pulsamos install y fijaos que ya es inmediato. Lo tenemos ahí, nos genera un código QR que leeremos con la aplicación casa desde nuestro iPhone para añadir la cámara a nuestra domótica HomeKit. Abriremos la aplicación casa desde nuestro iPhone. En la parte superior tocamos sobre el botoncito más y elegimos añadir accesorios. Como veis ya simplemente hemos de escanear el código QR y pulsar sobre el botón añadir a casa. Le decimos añadir de todos modos. Elegimos la ubicación del puente, en este caso en el estudio, ya que nos va a crear un puente ficticio y le vamos a poner el nombre que queramos, en este caso scripted. Pulsamos sobre continuar y pulsamos sobre continuar. Como podéis ver ahí detecta la cámara, pulsamos sobre continuar y elegimos la ubicación de la misma. En este caso también estudio. Pulsamos continuar dejando el nombre de la cámara, pulsamos ok, esperamos unos segundos y como podéis ver ahí ya la tengo en el estudio lista para ser utilizada. Si hacemos clic sobre la cámara ya podemos ver en la vista directo a través de la aplicación casa de Apple lo que está viendo la cámara de forma súper cómoda. Como veis una cosa muy sencilla de hacer que nos va a dar mucha polivalencia con nuestras cámaras que llevan activado el protocolo RTSP de serie. Por último comentaros también que si tenemos un ordenador Apple y tenemos la aplicación casa también podríamos ver la vista en directo de la cámara desde nuestro ordenador así como también desde un iPad o de cualquier dispositivo Apple que tenga la aplicación casa. No me digáis que no está chulo ¿verdad? Y como habéis visto un proceso muy sencillo de hacer usando nuestro servidor NAS de QNAP. Bueno ¿qué os ha parecido el proceso de integración de la cámara IP de EZBiz para usarla con HomeKit en el ecosistema Apple? Interesante ¿verdad? Por supuesto si os ha quedado alguna duda o cualquier pregunta o cualquier sugerencia que queráis me la podéis dejar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atendré a vuestras peticiones. Y nada más si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces un saludo.